Música Bienvenido mis amigos, bienvenido El día de independencia comenzó en la skin club ¡Fuera Pooooooool! ¡Hola a todos Pooool! Porque hoy es un día especial Bienvenidos a un nuevo vídeo en Youtube Dejate un rico me gusta antes de comenzar ¿Por qué hoy? Música de fondo Epicidades Muy épicas Bienvenidos al mejor streaming del mundo ¡Welcome! ¡Welcome malditos ratas! Tengo mi sable justiciero Y quien se ponga tonto le cortaré los huevos Me he llenado de jadol ¡Ojo! La magia número dos Hay que hacer las cosas con ímpetu Youtube deja tu me gusta Descripción del vídeo Hoy es el último día que te lo digo Hoy Hoy es la última vez que te lo digo Mañana te lo diré otra Descripción Twitch Saca de mía Twitch No me jodas ¡Fanfai! ¡Fanfai! Mira, mira, mira Que volación más guapa Mira Ahora me tiro un eructo Y sale una pompolla Te imaginas ¡Guau! Sería espectacular No sabe a Monster limpio Es como la típica mezcla Que dices Algo le pasa a esto El Monster va cargado de droga a muerte Pero no lo puedo decir ¡Ojo! Esto hay que hacerlo ¡Oh! ¡No jodas! ¡Bombollas en 3D! ¡Bombollas en 3D! ¡Bua! ¡Bad voice! A ver, chavales ¡Wua! Lo que se viene Lo primero de todo, tío Me he visto un vídeo Y qué razón teníais, cabrones Qué razón ¿Cómo lo sabíais? Hijos de puta, tío Hijos de puta Ah, es de locos, eh Es de locos Necesito un yuti Pasad el número de tu contacto, anda Que yo quiero probar lo que te has tomado hoy No te lo aconsejo Es para gente con un corazón muy fuerte Te dan arritmias Te vuelves loco Pero bueno, hay que tener fuerza Fuerza Eh, chavales Bienvenidos a un nuevo directo Espero que sea de vuestro agrado Un yuti nivel 40 Me lo fo Cuando quiero Y a la hora que quiero Vamos a también un yuti Del tirón Luego igual le podemos subir niveles O igual no se los podemos subir Pero yo os voy a lanzar una pregunta Chat Quiero leer comentarios Por favor ¿Dentro de la cueva del boss final Se pueden soltar dinos? ¿Sí o no? Es un 50% Si no tienes ni puta idea Muy bien Puta madre Bueno, vamos a hacer caso al no Más que nada porque hay más Los que decís sí No tenéis ni puta idea del juego Está claro, igual que yo Pero que falta de respeto, tío Vale ¿Dónde está el yuti? El yuti se está dando de hostias con todo, eh Vale, voy a tener que dormir Absolutamente a todo el mundo Empezando por ti Literalmente lo siento Voy a dormir a todos Mira como he intentado ir Uno dormido Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bebe Eso es Vale, vamos a dormir Al siguiente que es este Hostia, el yuti ha palmado Le están metiendo mientras duerme, tío Es feo me parece ¿Se han volado el yuti? ¿Se han volado el yuti, no? Pero si os puedo dormir a todos, tío O sea, ¿qué coño estáis haciendo con vuestra vida? No tiene sentido O sea, que vengáis a pegarme Acabo de dormir A una manada entera, tío Me parece increíble Y espérate que aún me queda Toma Mira, adelante A dormir Buah, cómo mete, chaval Qué pasada de bicho, tío Cómo mete, tío A ver, qué bicho es ese Esto es No, no te lo puedo decir Que si no te lo vas a descargar, tío Tengo cosas Hostia para tamear el yuti Wow, me parto la polla El yuti Inexistente, ¿no? Porque ayer lo estuvimos buscando Y no lo encontramos por ningún lado Me voy a ir a pillar un yuti Exclusivamente Por asegurar un poco El final de esto El yuti nivel 100 Que vimos ayer ¿Recordáis dónde estaba? Just asking Solamente pregunto ¿Yutis? ¿No se supone que el Maba Debería estar lleno de yutis? Pues no veo ninguno Yuti 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 Me gotearía un nivel 100 La madre que me echó ¿Dónde están los yutis? Mira, un yuti Un yuti Un yuti Nivel 44 El nivel 100 lo vimos ahí Pero también os digo Si para dar buffo Tampoco necesito mucho más, ¿no? A ver, tengo que limpiar la zona Mucho bicho ¿Por qué me pegáis? Es que no me he traído Ningún bicho épico, tío No me traje ningún bicho épico Te estoy ayudando, ¿eh, bro? ¿Te has dado cuenta? Vale A ver, el yuti El yuti El yuti El yuti El yuti Hostia, es que el yuti El yuti acojona, ¿eh? Ojo que está en una muy buena zona Ah, que sube Que es todoterreno, brother Yuti Prepárate Para tu muerte, pedazo perigado ¡Vamos! ¡Duérmelo! Tiene 5,5 Vale, 2,7 Vamos ¡Ojo! Le he metido 3,5 No veo nada ¡Le da, le da, le da, le da! Me viene Me viene muy indignado Vale Está dormido El yuti está dormido Hostia, que dormido también un bicho aquí Un lobo gigante No, no Voy a mataros Voy a mataros El yuti Vamos a buscar el niv... Nivel 100 Porque al fin y al cabo Hostia, un nivel 100 Puede ser un puto nivel 100, ¿eh? Vale Yuti Nivel 100 Nivel 12 Yuti Nivel 44 O sea, no tiene puto sentido Nivel 44 Nivel 12 Nivel 12 Nivel 44 Y el nivel 100 Que había por aquí ayer ¿Dónde está el nivel 100? ¡Ojo! Yuti nivel 8 Increíble Otro yuti ahí Yuti nivel 8 Pero, ¿qué cojones me estás contando, tío? Bueno Pues creo que vamos a optar Por pillar aquel yuti Que acabamos de tamear Nos vamos a la base Subimos niveles Y me voy a hacer el puto boss Así Tal cual No sé lo que nos va a llevar de rato Pero Pinta que quizá Me parto Me parto la cabeza aquí Nunca has visto un 150, ¿no? Un 150, ¿no? Hemos visto un 118 Gente, nivel 80 Aquí está el yuti Hola, bebé Nunca te he utilizado, tío Realmente este bicho No necesita daño, ¿no? Solo necesita vida Para darles buffo a los otros Vámonos a casa A coger todos los bichos A comprobar que están full de vida Esta mina es la que tienes que subir ¿Estamina o estamina? Energía y vida al yuti La estamina para el yuti Vale ¿Para qué sirve la estamina? El buffo es la de la estamina Mientras más tenga Puede durar más o ser mejor Vale Bueno Viva el miedo Viva el estar cagao El estar cagao y el miedo Hace que nos sintamos cada vez más vivos Vamos a por el puto boss Final del mapa de Island ¡Si lo consigo! Tenemos todos los objetivos del mapa ¿Qué queremos hacer? Algo más extra Porque bueno, porque nos apetece Podríamos Podríamos Pero yo creo que Que no, que no Que no haremos nada más Que nos pasaremos el boss Prepararemos el siguiente mapa Estaremos hablando de ello Y ya está Bien, paramos este bicho Yo creo que el comedero aquel Es imposible que tenga carne, bro Es imposible que tenga carne Así que Por favor, dame carne Yo creo que no puede haber comida No la hay Bien, metemos uno ¡Hostia! ¡Hostia! Había hambre, ¿eh? Había hambre, ¿eh, chicos? Uy, ¿cómo se lo han ventilado? ¿Siguen comiendo o no siguen comiendo? ¿Están? Are you okay? Sector, dos niveles Daño Bueno, yo había pensado en una cosa, tío Tenemos dos opciones Bueno, como los vamos a tener que meter en Criopod Pero vamos a hacer una cosita Que ya sé que muchos de vosotros Sé Sé que muchos de vosotros lo estáis deseando Y en el fondo yo también Si no, no lo haría Pillamos todo esto Lo vamos a tirar para allá He tirado algo que no deberían ¿Qué coño he tirado? Una Criopod Muy buena, buen trabajo Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Bueno, uff, comienza el momento más temido por todos Preparación Bien, lo que voy a hacer es dejar de momento los objetos que íbamos a utilizar para tamear al Giga Ahora mismo no los necesitamos Guay Y vamos a empezar a guardar bichos Como si no hubiera un mañana Y el mejor Rex me lo voy a guardar De todos modos yo creo que tenemos que ir en Yuti, la verdad Tenemos que ir en Yuti dando buffos No sé si estoy en lo cierto, pero bueno, igualmente Money, money, no sé qué 35k, 2270 35k, 2270 35k, 2270 35k, 2200 Pues se la lleva este Hostia, me parece increíble, eh Lo voy a pillar, un momento Tenemos que ver esto Está muy guapa, eh Está muy guapa, tío Yo creo que voy a poder contra el boss Como no puedas, la máxima aliada del inframundo, eh Como no puedas, la máxima aliada del inframundo Yo os lo digo Vale, los Rex los tenemos Bien Eh, mucho bicho O sea, en algún momento Y esto Ah vale, la montura del Rex Que la acabamos de quitar Al bicharraco del inframundo El cual obviamente lleva una montura No sé, es de locos A ver, el Yuti Habéis dicho que lo he dejado Comprobamos que eso es cierto Lo tenemos aquí Vamos a tirarlo aquí Le voy a subir Uno la vida 5k Y le vamos a hacer una montura de Yuti Yo creo que tendrá los objetos necesarios aquí Uh Perlas y piel Hostia Me ha sorprendido mucho, eh Lo que necesita, macho Me ha sorprendido bastante, la verdad Dame la monturita, bebé Wilmen Wilmen, tío Dependemos mucho de ti A ver Ok No tiene tampoco mucha pérdida Con alces el buffo Ok ¿Le subo más vida o no merece la pena? Con 6k de vida sobra, ¿no? Wilvida porque no va a atacar Ya, pero bueno Va a dar buffo Ahora Llegó el momento ¿Cuántas creepot tengo? 2, 4, 5, 6 Eh Vamos a pillar 7, 8, 9 y 10 Mínimo 10 Y a pillar los bicharracos Venga, comenzamos Tú el primero Otaku Nivel de daño A casa A la batalla final, eh, Daniel Con dos cojones Porque si vas a poder Eu confío Eu confío No me lo puedo creer, tío Estamos a un paso de pasarnos Completamente de Iceland Esta era la idea, tío Hoy sí que veo con puta lógica, tío Mis objetivos a corto plazo en ARC Ahora sí que los veo Pensaba que no avanzábamos Pero es que todo lo que puedes llegar a hacer Para luego hacer las cosas bien No os lo podéis llegar a imaginar Ha costado, eh Cuevatec, criaturas Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño estudio Un pequeñito estudio De lo que tenemos dentro de la Cuevatec Bueno, aquí lo tenemos Aquí tenemos lo que va a salir Esto es lo que da miedo, eh Esto es lo que da miedo Me gustaría que el giganoto me pusiera los puntos de vida que tiene Bueno No lo quiero saber No lo quiero saber, chicos Hostia, lo más importante, tío Lo más importante Cabeza del dragón gamma Megapithecus gamma Trofeo Trofeo de matriarca gamma Estas tres cosas juntas son las jodidas de conseguir Eh, también os digo una cosa Estoy por llevarme el Rifletech Para matar los bichos voladores, eh Rifletech Me llevo 28 de elemento Y con eso vamos volado Pues ya estaría, chavales Nos estamos yendo al bus final Predicción Predicción Iniciar predicción Nos pasaremos de Iceland Sí No Podéis hacer vuestras apuestas, señores Vale Comenzamos el puto show Primero los rex Y luego los cocodrilos detrás Va a ser de locos, eh No sé cuántos van a palmar Pero tiene pinta de que van a morir muchísimos A ver, aquí no se pueden quemar Guau Va a ser una puta idea de olla, eh Ya están nadando por la lava Accedemos a alimentario Metemos, metemos, metemos Y activamos Guau Y ahora me los puedo llevar Id entrando, bebes Vamos, bichos Vamos Os llevo preparando muchísimo tiempo Vale Del tirón Sin preguntar Reventar eso Sois muchos Buen trabajo Buen trabajo Vale Vale ¡Vale! Señor hormiga Que te me matas, tío Vale, quiero que vayáis allí Por favor Atacar aquel objetivo Pero sin hacer cosas raras Madre mía, solo me queda un rex Solo me quedan dos rex Traía nueve Otro Otro que se cae Bro Me vuelvo puto loco, eh Te lo digo Me vuelvo puto loco O sea, van como a su puta bola Mira, mira Ya se ha tirado ahí un Dinosuchus El solo Me parece increíble, tío O sea Increíble Como haya un Es que como haya lo que puede haber Estoy muerto Literalmente estoy muerto Como haya un giganoto Me mata todo ¿Qué le pasa a Daniel, tío? Esto está pasando, de verdad O sea ¿Estás pillado con una piedrecita de cristal? No me lo estoy creyendo Que va a full peso ¡Nada más puede salir peor! ¡Nada! ¡Bienvenidos! Episodio Fell Everyone can We love it Let's fucking go A ver Yo si queréis Hacemos una cosa Tengo comida como para curar a todos Si queréis Utilizamos comando para curarlos Por evitar tiempo Yo no estoy de acuerdo Pero bueno Como sé que sois un poco canaprisas Pues preferís no ver esto media hora Y ya está ¿Cómo es el comando de curar? El comando hace que sean inmortales Ya, Matías Pero se lo quitas O sea, se lo pones y se lo quitas Y tiene la vida a tope Yo creo que es mejor No, no No queremos que los cures Queremos rollback Si hacemos rollback Los que habéis apostado Que sí que me lo iba a pasar Ya no vale Os lo digo Perdéis los puntos Infinite stats Pero porque sin comandos Vamos a ver O sea, bien A ver amigos Del mundo Mensaje para todos Hola Queridos compañeros Soy Pogger Estoy haciendo un directo de Ark Donde nos hemos metido En la cueva del final Resulta que en esta cueva del final Ha habido un pequeño fail Y los bichos han cruzado Una lava Todos se han quedado Bestialmente tocados Y tenemos dos opciones Una Curar a todos los dinos Con carne de bicho Que pronto o tarde Los vamos a poder curar Pero igual nos pegamos Una hora haciendo lo mismo Tenemos la segunda opción Que es escribir un comando Y le das la vida a tope Hay gente Que por cualquier casual de la vida Tiene tiempo libre Como para Rascarse los cojones Y una vez rascados los cojones Ver un directo De dos horas Haciendo Que tus dinos coman Para regenerar la vida Yo Os he preguntado a todos 95% de la gente Apuesto que sí Vamos a hacer una encuesta Que el pueblo decida Y la pole es muy simple Uso para curar Y así Adelantar en el tiempo No es por otra cosa Si a mí me da igual De verdad Es por no hacer lo mismo Una hora Sí No Un minuto Iniciamos la encuesta A ver Es obvio que va a haber Un 93 95% De que sí Es obvio Es que es obvio Es normal Los que decís que no Os duele O sea No os quieren Yo de verdad Yo os puedo amar Os puedo querer Pero hostia Se os va de las manos Que bueno Que yo los curo Que no tengo problema Igual que en la otra serie Así empiezan las trampas Ok Tienes toda la razón bro Si yo no No quiero que sea por mí De verdad Yo estoy dispuesto A curarlos con comida Pero va a llevar un ratito Así pensamos en la estrategia Durante la cueva Para que no muera un dino más Lo que tengo claro Es que voy a ir Pasito a pasito Suave Suavecito Por el amor de Dios Usa comandos Por favor Es que Sé que los que habéis dicho que sí Estáis de acuerdo Con mi decisión Pero como ha habido gente Que ha dicho que no Vamos a respetar A todo el mundo en general O sea Quiero que sea una serie Sin trampas Siempre lo dije Se consideran trampas Pero se considera evitar el tiempo Tienes muchos seguidores En alas de psiquiatría De hospitales Joder Que grande Tío Bueno chicos Vamos va Cuando este llegue A tope Es que lo voy a celebrar Con pompas de jabón Te lo juro Lo voy a celebrar Con pompas de jabón Que se lo he robado A mi hijo Se lo he robado A mi hijo Que tiene 14 mesecitos El pobre bebé Y le he robado esto Para celebrar Cuando el puto Rex Esté a tope de vida Porque habrá que celebrarlo Habrá que celebrarlo Ojo ahí Ojo momento Ojo momento Ojo puto momento No me lo estoy creyendo Después de más de 15 minutos Curando Increíble Increíble Vamos Díselo 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 Siempre Vamos Toma Feliz 2073 Tengo 100 años Curando 100 años Curando Al Rex Por no usar comandos 100 años De cura Esto es lo que queráis Vamos a seguir curando Tenéis el poder de mi directo Todo porque dije Que esta serie Quería llevarla entre todos Con que haya uno Que me diga que no Ya me tocan los huevos Digo Joder Hay uno que no está contento Siempre quiero que todo el mundo Este contento Pero también os digo A los que habéis votado que no Porque 30 Estéis contentos Hay 300 Que no están de acuerdo con vosotros Meditadlo eh Yo que sé Me gustaría veros en todo En una plaza De un pueblo Todos votando Si, si, si Y de repente que saltes tú Yo no Yo no Yo no Yo Eh Aquí Eh Yo no estoy de acuerdo Quiero que pierdas El tiempo Y todos vosotros Me coméis la polla Todos comerme el rabo No, 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 no A curar a mano Hijo de puta A que no tendrías cojones A que no tendrías Pero claro Como estamos una pantallita A tomar por culo A tocar los huevos Os quiero muchísimo De verdad O sea Yo si pudiera Os comía la polla Cuando se ve oscurito El streaming Bien que decir Por un gama 3 Que no se ve bien El directo Tío No es un comando No facilita también La visión del juego No facilita nada Anda A chuparla Mira que rabo tengo Cometelo 16 semanas después Bueno Bien, ¿no? Se ha quedado buen día ¿Verdad? Y ahora sí que Los voy a mandar del tirón Allí Hay un Rex Que se ha quedado pillado Uy Vas a tener una sorpresa 11k de vida Hostia Cómo se va a hacer Que le va a meter Un bocado de los buenos Le mete 12k 12k de bocado 12k de bocado Vamos, vamos, vamos Vamos Debería darle A que me siguieran Todos relativamente De cerca De Inosuchus Parado Pilladísimo A ver Yo ahora no quiero Que os caigáis Entonces Este Si le sirvo desde aquí Debería darse la vuelta Este y este No se pueden caer Ok Y este Recemos Tengo la U preparada Por si acaso Se va para abajo Porque puede ser Vale Mejor frenarlo A ver ¿Cuánto te falta a ti Para caerte bebé? La hostia Vale Bueno chavales Llegó el momento Creo que lo voy a hacer De otra manera Que me sigan Todos del tirón No puede haber fallo O sea Me tienen que seguir A un buen ritmo Si yo le doy un ataque A esto Deberían devolárselos Perfecto Bien Ahí tienes otro Te los puedes volar Me encantaría Pillar el primer puesto Para que no me dejen Pilladísimo Estoy llegando Ese Rex Tan girado No me mola Bien Matamos Matamos Equipo Vale Parece que lo tengo ahora Bastante controlado Voy a pararme aquí Perfecto Me siguen todos Cuidado con las piedras Por favor Que ninguno se quede Pillado con las piedras Somos pocos Bichos No deberíamos tener Mucho problema Aquí me voy a abrir Luego le daré El golpecito Golpecito Para que lo reventéis Que no os importe Que no os importe Matarlo En serio No paséis pena El Yuti también Nos está regando Perfecto 11k de vida Increíble Bien Os voy a decir Cuál es mi plan Mi plan va a ser Traerlo Hasta aquí De hecho Mi plan va a ser Mucho más rápido Desaparece El cabrón Te caes Te caes Te caes Vamos Una cosa menos Una puta cosa menos Creo que no puede subir ¿No? GG GG Super GG Vale Os voy a poner neutral Y me podéis seguir La verdad que el giga Ha sido lo más fácil De toda la puta cueva Por favor Que no se quede uno pillado Vale Vamos en equipo Vamos en equipo Vamos 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 a matar a estos Me espero Me espero Ahí está Un golpecito Vale Hemos llegado Todos los que quería Que llegáramos Vale Me siguen todos No sé cómo voy a ir Chavales La cueva la verdad Que es espectacular O sea Estamos pendientes De otras cosas Pero la cueva Es jodidamente increíble Que si tengo ganas Del Ark 2 Tengo ganas todavía De pasarme este juego O sea Aún queda la hostia Estoy un poco rayado Porque vamos a llegar Al momento Vamos a hacer el último boss El último puto boss De todos Yo creo que te lo haces Poker Vamos a rezar Vamos a rezar Estamos en la maldita Entrada de la cueva A partir de aquí Entramos en boss final Si nos lo pasamos Completamos de Ireland Problemas que hemos tenido Un fail catastrófico Veníamos con un total De 18 dinosaurios 9 T-Rex Y 9 Dinosuchus Que son los cocodrilos gordos Resulta que en la entrada De la cueva Han hecho un tapón monumental No han dejado pasar La mitad Se me han muerto Quemados Y la otra mitad No han entrado Es decir He entrado con 3 T-Rex De los cuales Llego aquí Con 2 Porque el otro Se me ha caído También a la lava Bueno es un espectáculo Si lo piensa fríamente Cuidado Bien Vamos a ver Tanto Tantos episodios 15 episodios Con el de hoy Para este puto momento Venga vámonos 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 Let's fucking go Vaya puto miedo Vaya puto miedo Los pilares Hostia Los drop Y se me tira abajo Hemos llegado Hemos llegado F en el chat F en el chat O sea los drop Nos los están tirando Aquí está el mapa Donde es Hemos estado Viviendo Chau Llego Algué Vamos Vamos, chavales Vamos a matar a esto Mertirón, tenéis que venir, ¿eh? Obviamente no lo puedo matar No sé muy bien lo que tengo que hacer, ¿eh? Probablemente lo digo Más calvos Ahora, ahora Vamos Darle Darle, chavales No voy a darles bufo Good job Si no os importa Si no os importa reventarlo Os doy más bufito Vamos Reventarlo, chavales El Yuti está muy loco, tío El Yuti está muy loco Ok Creo que todo está bien hasta ahora, ¿no? O sea, hay que estar cerca de él Porque en cualquier momento En cualquier momento se vuelve a hacer Activo para el daño, ¿verdad? Vamos A la mierda los drones, tío Vamos, es el momento, ¿eh? Es el momento de darle ¿Por qué no le quito? Vamos, darle ¿Vamos? Reventarlo, por favor Reventarlo, por favor Es vuestro puto momento Le hemos quitado la mitad de la vida Me tomo una poti De momento Estoy viendo que en gama No quita mucha vida, ¿eh? Estoy viendo que en gama No quita mucha vida Los problemas son los bichos voladores Esos sí que molestan Esos sí que molestan Vale, nos stunea algunos Hay que ir, es el momento Vamos, darle Darle Darle, crux Darle Darle No le hacen daño, tío Vamos Vais a palmar Todos, cabrones Vais a palmar Todos Estoy encima del yuti Con dos cojones, ¿eh? Vamos Ahora sí Ahora sí Viene el mono a por mí Vas a pillar Darle, darle, darle Dios el bufo Dios el bufo Vamos que lo reventamos Vamos que lo reventamos de una El mono a la mierda, ¿eh? El mono a la mierda Mono muerto Good job Seguimos con lo mío Uno por aquí Otro por aquí Vamos Vale Good job Le doy bufo, ¿eh? Mierda Creo que se lo he dado, ¿eh? Vamos, yuti Vamos, yuti ¡Vamos, chavales! ¡Que no se diga! Let's fucking go Vamos, coño Que tenéis que venir aquí Que está ahí la araña, tío Por favor Increíble O sea, voy el primero 544 Me lo mata Un bufo Dale bufo, aunque sea Dale bufo, que los matan Eso es Matadla 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 Esos putos bocaos Esos putos bocaos Vamos Vamos No se va No se va No se va No se va Vamos El yuti va a palmar Lo tengo claro Que el yuti está muerto Yuti está más muerto que muerto Vamos Sé que necesitas un poquito más de vida Estás a 500 Yuti palma, ¿eh? Yuti está un golpe, literalmente Yuti, yuti, yuti Es que eres un puto loco Le queda un ck de vida Es que le queda un ck de vida Vamos Aun cuando lleva el escudo Yo le voy a meter continuamente, tío Ahora Se tira para allá Se convierte Ok Voy hilando un poco Como se hace 11k Este es el supervisor Este es el supervisor 1928 Ok Vamos Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos Yuti acaba de palmar Uf, el aim en movimiento Esto es horrible Me cubro del rayo Vamos chavales Que se puede, coño Otro rayo Me cubro completamente Por favor Hazte el TP ya, tío En serio Lo único que te estoy pidiendo, bro Vale, se pira ¿Dónde te vas? Necesito verte Se va allí Vamos Por favor Son imbéciles Vamos Le estoy dando Por favor Echarme una mano Vamos Let's fucking go Let's fucking go Me queda poca vida Vamos Venga, aquí no puedo tanquear más Coño Matadlo Ok Deinosuchos Pothon El primero de ellos No sé cómo va a ir, eh Va a ir al pelo Vamos, dispara Déjame disparar, por favor Que mira todo lo que hay allí, tío Todos estos cabrones Son los que me están Budeando todo el puto rato Daniel está yendo Muy enfadado Vale Matad ahora mismo Todos los bichos Es lo mejor que podéis hacer Vamos Todos los bichos Se pira Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que ir a por aquel Hay que ir a por aquel Hay que ir a por aquel Let's fucking go Vamos, por favor Mira lo que les cuesta llegar, bro Mira qué puta tilteada Vamos El ataque gordo El ataque gordo Vale Está nada de vida Está a 600 de vida Vamos Vamos, coño Vamos Déjame disparar, por favor Está nada Está nada, chavales Está nada Le queda un TP Tengo buen dino todavía Podemos hacerlo Podemos puto hacerlo Que no me pille el rayo Te quiero pillar cerca Te quiero pillar cerca, cabrón Buah Problemas como me mate Regener un poco de vida No es suficiente, eh Hormiga, tranquilo Aléjate Ahí no puedes hacer daño Vale, queda 1,3 Vamos, chavales Manos arriba, coño Que se puede Necesito ver el TP Ahí está Vamos, por favor Tanqueo todo Pero por favor Venir conmigo, tío Vamos, darle uno bueno Darle uno bueno de esos Vamos Está nada, bro Un Dinosuchus allí Perdió la mano del señor ¿Qué coño hace, tío? No tiene sentido ¿Cuánto reto llevas mirando la vida? Drones de mierda No ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo he pasado No me lo puedo creer ¿En serio? ¡Yay, yay! Let's fucking go Let's fucking go Joder Sudor y sangre Lo he pasado muy mal, eh Lo he pasado muy mal Me muero de frío Hombre, igual esto sí que me lo pongo Y aunque palmemos esto Pues lo hemos palmado ¡Dios! He sido expulsado El mapa en el que nos he estado jugando ¡Hostia, qué guapo desde arriba! He visto los dos Las dos montañas de hielo La del medio Lo diferencia espectacular Lo bueno de no hacerse spoiler, chavales Lo estoy viendo como la primera vez Que lo visteis vosotros ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Destino ¿Dónde me vas a llevar ahora, destino? Sudor y sangre Capítulo de sudor y sangre, tío Qué mal lo he pasado, macho Entonces si yo ahora le doy fin Y le doy a host local Habré desbloqueado muchísimas cosas, ¿no? ¡Wow! ¿Dónde se supone que están ahora mis dinos, tío? O sea, ahora debo de volver a entrar Están aquí ¡Hostia! Están aquí esperándome Mira todo... Bueno, están aquí, claro Aquí están todos los que no han podido entrar Mira tu brazo No me he dado cuenta ¡Hostia, qué guapo! Increíble Tech Tech Una puta simulación realmente ¿No? O sea, todo estaba preparado Los drops La supervivencia en el mapa Bueno, a ver Os cuento ahora mismo Qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones Desde luego Hoy no vamos a empezar Scorched Muy importante No me voy a llevar dinosaurios He tomado la decisión Sé que todavía no lo había compartido con vosotros Pero me parece ya importante que lo sepáis Lo vamos a hacer de esa manera No voy a subir a la nube ningún dino Pasaremos todo con dos cojones Desde cero Al igual que hicimos aquí Daros las gracias a todos por esta gran compañera en el mapa de Iceland No me he sentido solo A pesar de estar jugando solo No me he sentido en ningún momento solo Y me lo he pasado de puta madre De puta madre Lo que quiero decir, chavales Que todos los que me habéis conocido en esta bonita aventura Recordaros que este es el primer mapa De un total de cinco, si no recuerdo mal Nos vamos a Scorched Head Que es mucho más difícil que este Nos ha servido como para prepararnos Nos ha servido como para prepararnos Todos aquellos que piensen que esto es un servidor oficial Para nada Están bastante tocados los parámetros Tenemos más vida Tenemos más daño Tenemos más cosas Para intentar pasarnos el juego No cuanto más rápido mejor Sino sin perder mucho el tiempo En cosas tan simples como farmear O subir niveles Y un largo etc Trailer de Scorched Trailer Scorched Nunca lo he visto Dos minutos Ostia No mames Bueno, chavales Trailer de Scorched Head Dragones de hielo O sea, dragones eléctricos Dragones de fuego De mínimo Ahí está el dragoncito Qué ganas Qué ganas, tío Esto es otro puto rollo Sí, con una lanza Aquí aparecemos Scorched Puro hype Puro puto hype Vale, estos los hemos matado En más de una ocasión Tormenta de arena Ojo He visto cosas muy graciosas Vale, tenemos mantis Tenemos arcos Tenemos los bichos de De los desiertos Tengo que que sea un mamut Dragón de veneno Dragón de fuego No lo he jugado, no Golems de piedra Hay golems de piedra Diablos espinosos Cuevas de dragones Látigo, ballestas Lanzas Boomerang Hostia La mantis Los gusanos Del desierto Tío Olo Golems de roca Hay drops También Granadas Dragón de veneno Que es muy complicado Utilizar el dragón de veneno Ballesta Con las flechas de fuego La motosierra Muy importante El sol abrasador Que ya me lo habéis dicho Muchos El pedrolo Del golem Oh ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto? Si parece un grifo Con alas de dragón ¿Qué es esto? Una mantícora Una mantícora Ah, el boss final La mantícora es el boss Hostia, está muy guapo ese boss Está muy guapo ese boss Está guapísimo ese boss El fénix dragones Nunca he tameado un fénix Nunca Los wyverns los hemos tameado muchas veces Bueno, más que tamear Es pillar algo Y se han sacado Con que tengas algo que vuelve más rápido Oye Pues super ggi Chavales Que de verdad Muchísimas gracias A todos los que habéis apoyado esta serie Tanto en los directos de Twitch Por supuesto Vosotros que me estáis viendo ahora mismo en directo Mil gracias por acompañarme en The Island Os recuerdo Mañana no será Youtube Estad atentos En la descripción tenéis los directos Vivimos esta aventura completamente al día Disfrutando de cada momento en live Y Estad ready Porque cualquier día Comenzamos con el mapa de Scorched Desde cero Sin dinos Y con una nueva Tribu De nuevos animales Que nos van a acompañar Gracias a todos de corazón Por haber estado aquí Y Gracias por todo el support Por todo el apoyo Y que Mil gracias chavales Deja tu me gusta en Youtube Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos